En ningún lugar del mundo, la intensidad de la radiación solar es mayor que en el desierto de Atacama, en Chile, un lugar perfecto para la primera central termosolar de América Latina. La planta Cerro Dominador se construyó con ayuda alemana y acaba de conectarse a la red. Aquí no hay paneles solares. En su lugar, 10.000 espejos redirigen la luz del Sol hacia una torre de 250 metros de altura. Nosotros captamos el Sol a través de megaespejos, que se llaman heliostatos, con los cuales los apuntamos hacia un receptor solar. A este receptor hacemos circular sales frías que llegan a una temperatura de 290 grados. Las calentamos hasta 565 grados. Luego, estas sales las pasamos por intercambiadores de agua-vapor. Por un lado inyectamos sales, por otro lado inyectamos agua, producimos vapor. Este vapor mueve una turbina. Esta turbina está acoplada a un generador. Se produce la energía. De este modo, se pueden generar más de 100 megavatios de electricidad al día, suficiente para una pequeña ciudad. La peculiaridad está en que el innovador sistema de almacenamiento con sales líquidas puede preservar la energía solar durante 17 horas. Esto no es posible en las centrales solares convencionales y podría resolver un problema de las energías renovables. Chile busca producir solo energía solar y eólica para el 2050. Para reemplazar una planta termoeléctrica al carbón, necesitamos una fuente de energía renovable que puede generar 24 horas y 7 días por semana. Entonces, por eso, la energía solar y la energía eólica que están instalando en este momento, todas las plantas que están instalando, no tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, tenemos que buscar soluciones como almacenar energía eléctrica y también para asegurar al sistema. La nueva central termosolar también ha creado empleo en esta remota región. Aquí trabajan sobre todo mujeres, algo que la empresa muestra orgullosa en un video corporativo. Siempre está esa desigualdad. Al trabajar en Cerro Dominador fue diferente. Pescar herramientas fuertes que manejan hombres y yo sí he podido hacerlo. En el video, las mujeres destacan que trabajan en las mismas condiciones que los hombres y que todos reciben el mismo trato. La vida cotidiana de las mujeres en Chile suele ser diferente. Una de ellas es Sonia Laracena. Trabaja como técnica en Cerro Dominador desde 2015 y supervisa las instalaciones de la planta. Antes, no sabía prácticamente nada de la energía solar. Recibió su formación en la empresa. Sí, me gusta mucho mi trabajo y espero seguir en carrera, como se podría decir. Porque, como te digo, es un desafío, un desafío nuevo en el rubro que yo tenía. Yo creo que para mis compañeras mujeres igual. Y tenemos que seguir porque, como te dije, para nosotros significa nuestra estabilidad laboral. Su pueblo natal tiene unos 6.500 habitantes y está en medio del desierto. Antes, los vecinos del municipio vivían de la explotación del salitre. Pero como casi todas las minas de la zona cerraron, apenas hay trabajo. La nueva planta solar es una esperanza de futuro para muchos aquí. Sonia Laracena trabajaba antes en una fábrica de salitre. Más tarde salió adelante con trabajos esporádicos. El dinero siempre escaseaba. Sin embargo, consiguió criar a tres hijos. El mayor tiene 20 años y aún vive con ella. Ahora, con unos ingresos fijos y un contrato de trabajo, espera poder ayudarlo económicamente. En el futuro, la tecnología de almacenamiento de Cerro Dominador se utilizará para convertir las centrales eléctricas de carbón en instalaciones de almacenamiento térmico, como aquí, en la localidad de Mejillones. La energía procedente de las centrales solares se almacenará aquí y se inyectará en la red cuando se necesite. Las turbinas y los generadores ya están instalados. Para los habitantes de la región, las centrales eléctricas de carbón son una importante fuente de ingresos, pero también un problema medioambiental. Con el cambio, conservarían sus empleos y el aire y el agua volverían a estar limpios. Chile es un pequeño país, pero aquí en Chile se pueden realizar modelos para otros países y esto es muy importante. Chile planea convertir un tercio de sus 23 centrales de carbón en plantas de almacenamiento de energía solar. El proyecto ha despertado el interés de muchos países.